En 18 minutos estamos conectados con Roberto Mosquera, a quien le agradecemos como siempre esa deferencia que tiene para con nosotros. Roberto, antes que nada las felicitaciones del caso. Pasaron 7 años y estás de vuelta en Sporting Cristal. Se anunció oficialmente esto y hoy vas a ser presentado también oficialmente en horas de la tarde. Bienvenido. Mauricio, ¿cómo te va? Un saludo ahí al panel. Orgulloso, ¿no?, de poder haber mantenido un nivel profesional que me permite regresar a Cristal. Obviamente que no he estado pensando todo este tiempo en este momento. Simplemente desde que salí de Cristal creo que lo único que hemos hecho es logros sostenidos y una vigencia en el extranjero que no es fácil, ¿no? Y eso pues ha hecho que la directiva de Cristal vuelva a pensar en nosotros. No tengo mucho tiempo porque voy a entrar a una reunión importantísima. Solo quiero aclararles dos temas. Este, hay un poco de desconocimiento, un poco no, bastante desconocimiento de ustedes y este, primero que Cristal económicamente no está en quiebra, pero es un tema de no solo de opinar sino de investigar, ¿no? Todas las empresas que tiene el grupo Innova, que son cinco, dan una talla económica alta, ¿no? Lo que está pasando en Cristal es que ustedes tienen que entender de que todo manejaba Abacus. Es muy fácil manejar si tú tienes 10 millones, 15 millones, ¿no? Bueno, cuando se va Abacus, todo comienza a depender de Innova. Acá nadie se ha atrasado en el pago de la luz, ni el agua, ni los jugadores, ni los trabajadores, que son muchísimos. Entonces, para sostener eso, en crisis sería que ya se hubieran quejado los jugadores, los trabajadores y hubieran renunciado y eso no existe. Lo difícil es administrativamente pasar de una administración que todo lo hace Abacus, abogado, todo, y agradecer a Abacus por 64 años de haber sostenido a Cristal, ¿no? Creo que es una empresa que ha hecho historia en el Perú, no hago propaganda, pero creo que hay que agradecerle, ¿no? Entonces, yo creo que están siendo un poquito duros, con unos empresarios de éxito, porque si ven la carrera de estas personas, yo no voy a avalar con mi presencia cosas que no estoy de acuerdo. Entonces, si mi presencia está acá y de los 10 años con Cristal y soy una persona transparente, y creo que soy un entrenador que sabe lo que tiene que hacer, obviamente con mi presencia que estoy avalando, que acá hay un grupo serio y responsable. Entonces, yo estoy escuchando con un poquito de tristeza que cuando el empresario de éxito se mete al fútbol, como que no es aceptado, o no sabe de fútbol o no tiene plata. Entonces, el tema no es de plata, el tema es de transpolar todas las, imagínate, pues todo el andamiaje lo manejaba a Bacu. Se va a Bacu y todo lo tiene que comenzar. Entonces, hay una entrega, como se puede decir, de partes administrativas que tiene un tiempo, en el cual amerita una organización tan grande como Bacu para manejar eso, ¿no? Entonces, obviamente que eso tiene un costo, pero administrativo y también económico. Entonces, yo creo de que esto que está pasando es sano. Le voy a decir por qué, porque el proyecto que tienen es para ser el mejor cristal de su historia, que no es fácil, porque ya tiene una historia, pero que sea autosostenible en el tiempo. Por otro lado, normalmente el que tiene plata entra al club o el que no tiene entra para hacerse conocido y después, ustedes saben la historia de equipos que no tienen un buen pasar económico por qué los dirigentes que han transitado por ahí no lo han hecho de la mejor manera. Está hasta de más que diga eso porque nosotros lo percibimos. Entonces, yo creo que hay que más bien alentar y criticar, pero con mayor conocimiento, ¿no? Bueno, Ortiz tenía hace mucho esta posibilidad con Independiente del Valle hace mucho y obviamente antes de esta administración. Entonces, no es justo de que cuando tú firmas un contrato de posibilidades futuras, cuando se terminan de convencer de la necesidad del jugador, independiente del Valle, al margen de lo que quiera el club, ellos ponen el dinero y está en la venta. Ahora, esa venta tampoco es en la cantidad que ustedes dicen, porque no le va a entrar a eso a Cristal. Titi tiene un dueño que es otro equipo, peruano. ¿Me entiende? Entonces, estamos hablando de la mitad de lo que ustedes están pensando. Entonces, creo que hay que un poquito parar la pelota en el sentido de preguntar, de buscar información para ver si la venta ha sido porque está en crisis o porque... Y el jugador también, ustedes se dan cuenta que no está tan cómodo, ¿no? Ahora, sin él, obviamente que deja un vacío importante porque es un jugador base, pero mi responsabilidad no cambia, ¿no? Porque lo bonito sería, bueno, se fue, bueno, ya, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Y le digo a Arnar que cuando él quiera hablar de mi persona, que me llame y me pregunte o me haga una entrevista porque está poniendo palabras y está dejando mi nombre y mi imagen como entrenador mal, por sentido común. A ver, yo soy entrenador de Binacional y él y contrata seis jugadores el presidente. Sin mi anuencia, sin yo saber. Obviamente que no puedo seguir en ese equipo, ¿no? Esto de Cristal es totalmente diferente. A ver, dígame qué equipo armado yo. Juan Cayo estaba armado. Wisterman estaba armado. Este, Royal estaba armado y último, y salimos sus campeones. Y Binacional estaba armado cuando llegué. Pero otra cosa es que yo sé el entrenador y que vayamos a pasar otra etapa de Copa Libertadores con equipos de la talla de LDU, de River y de Sao Pablo, y que el presidente se tome la libertad de contratar seis jugadores, ¿no? Obviamente que por ética y porque no puedo continuar. Entonces, son cosas diferentes y la apuesta en el mismo contexto, ¿no? ¿Cómo es posible que Mosquera ahora sí siga? Pero por supuesto que tengo que seguir. El campeonato está comenzando. El único equipo que armé o que me desarmaron, porque ustedes dicen, Cristal no necesita vender, pero entonces vendieron a YouTube, vendieron a Víncola. Jugadores base para la Copa Libertadores, ¿no? Sacaron a Airy Delgado. Entonces, no es tan así como lo están manifestando y por eso una pequeña aclaración con la tolerancia que tienen ustedes y con el cariño que yo les tengo y la estimación. No puedo recibir preguntas porque estoy entrando en este momento a una reunión. Hoy día va a ser un día importante en mi presentación. Voy a tener la primera conversación con los jugadores que es importante y seguro seguiremos hablando de este tema. Ha sido muy generoso. Igualmente, Roberto, ¿por cuánto tiempo tu contrato nada más? Lo que dice el comunicado. El comunicado es muy claro, ¿no? Todo el 2020 en otro medio ha salido también de que estos son el petitorio. Le voy a mandar una carta notarial a ese medio, aclarándole, ¿no? Lo que ha pedido Mosquera. Ha pedido seis jugadores, ha pedido un contrato de tres años. Yo nunca he pedido nada cuando he ido, porque es entre dos. Yo no puedo condicionar menos a Corti Cristal. Bueno, con ningún equipo. Es más, todos los entrenadores que estuvieron antes que yo en Cristal, tuvieron un contrato de dos años. Y yo campeoné en forma brillante y me hicieron un contrato de un año, ¿no? Y nunca dije nada, porque no pasa por ahí. Creo que yo converso bastante con ustedes y saben qué tipo de entrenador soy y también qué tipo de persona soy. Te agradezco, Mauricio, este espacio. Te agradezco también. Felicitaciones. Sé que estás feliz porque estás volviendo y tú saliste siendo campeón de Cristal. ¿Quién? Tú saliste siendo campeón de Cristal. O sea, y vuelves... Sí, estoy feliz porque me fui campeón y regreso a campeón. Claro, a eso iba. Justo no me dejaste terminar, pero me leíste el pensamiento. Como siempre. Listo. Ya, listo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.